Más de la vida, sígueme conmigo, con la familia, júbate conmigo, sígueme a tu rumbo, busco otro destino, llévate en tu puerto, le doce al olvido. Y no dejarse llevar, por falsedades sin rumbo. Más de la vida, sígueme conmigo, sígueme a tu rumbo, busco otro destino, llévate en tu rumbo, busco otro destino, llévate en tu rumbo. Más de la vida, sígueme conmigo, busco otro destino, llévate en tu rumbo, busco otro destino, llévate en tu rumbo, busco otro destino, llévate en tu rumbo.